Y Mara Luisa, de la Comisión de Contrataciones, está enterando por la puerta Covadonga, con lo cual la Secretaría General viene motivada por una conversación que tuvimos Diego y yo la semana pasada. Preocupados de una forma yo creo que muy intensa, seguramente empezaremos por ahí, por todo lo que es la tramitación de los expedientes, trayectoria muy consolidada en el ámbito de la formación a través de la Fundación Laboral de la Construcción y lógicamente en un contexto ya está sobre el terreno y muchas veces me tiene trasladado vuestras necesidades en materia de formación. De 100 millones de euros, que era el presupuesto que teníamos para toda la formación y sus comités de prevención de riesgos laborales, y eso es una realidad, pero yo creo que hay un tema que personalmente creo que es bueno tomar la iniciativa, seguramente, y por eso creo que merece la pena, tenemos una semana para ver si podemos hacer algún tipo de iniciativa. Bien, este es el orden del... ...que me traslada al sector y que conocemos y por lo tanto, bueno, estamos aquí para intentar ayudar y buscar soluciones. Porque hice un poco, bueno, para hacer una exclusión, luego mis compañeros, que aporten un poco. Bueno, quiero empezar por un tiempo récord y te agradezco, Carna, esa... ...medidad, sabes que es medida, yo creo que es apropiada, yo creo que se puede buscar... ...y el sector estaba implementando medidas, inclusive... ...la protección que estaba siendo demandadísima y como que sigue siendo demandada por las autoridades sanitarias, bueno, creíamos que no existía la posibilidad de ayudarnos, ¿no? Y también desde el primer día, en las medidas para el transporte, las hemos implementado nosotros, la persona sanitaria, entonces, el tema de protecciones... ...y el tema de protecciones...